... ... ... ... ... Sí, sí, sí. Y también verificar los grados de incidencia que ha tenido el conflicto bélico respecto a este producto, cosa de que en las panaderías donde se produzca este tipo de producto, pues el estándar de precio se mantenga. Y obviamente esto nos permite como municipio hacer una valoración real de la situación por la cual está atravesando nuestra jurisdicción municipal en cuanto al abastecimiento, la calidad del pan y obviamente el peso, que es uno de los elementos importantes que debe considerarse para beneficio de nuestra comunidad. Sí, ese trabajo obviamente desnuda muchas irregularidades, si bien es un establecimiento que reúne las condiciones, pero hemos podido encontrar productos que están vencidos, lo cual demuestra o denota de que la calidad y el uso de este tipo de productos incide en la calidad como en la salud de la población. Sí, conforme procedimiento se realiza el decomiso y la emisión del acta de infracción correspondiente para que podamos subsanar a la postre todas estas deficiencias que están pudiendo encontrarse en las inspecciones que realizamos.